... Muy buenos días señora Rosa, nos encontramos aquí en el hermano país de Ecuador en busca de los náufragos de la embarcación Neonlena. ¿Qué información nos puede dar usted como familiar de los náufragos? Buenos días, aquí ante todo nos encontramos en un puerto llamado Hualtaco, cerca a la capitanía, llamado Hualtaco, un puerto. Si venimos en busca de los náufragos desde el puerto Bolívar, hemos llegado a Puerto Bolívar, hemos pasado a Machalas. De Machalas nos hemos venido al puerto Guaquías, donde nos han dado mucha acogida, para que muchas gracias a ellos, a los señores, y estamos llegando a las zonas ecuatorianas en busca de estos hermanos extraviados. Yo no les digo perdidos, están extraviados. Sé que Dios nos va a bendecir y sé que ellos van a llegar en cualquier momento a nuestro pueblo de Sichura, donde los esperan esas madres, esas hermanas, a todos esos familiares, de estos cinco extraviados. Aquí estamos, ahorita se encuentra nuestra hermana Jesús. Yendo a una isla leja tan lejana en un bote, en un bote, ha salido en compañía de nuestro hermano Rumiche, con el hermano de nuestro hermano Fausto. Ellos los tres han zarpado en una embarcación en busca de ellos, de repente Dios los bendice y encuentren unas buenas noticias para llegar también con un corazón alegría, donde ustedes nos esperan también con esas buenas noticias. Muchas gracias, señor. ¿De qué manera, de qué forma los trató el cónsul en Ecuador? ¿Cómo fue su estadía allá? ¿Los acogieron, le brindaron las facilidades en Ecuador a los sitios donde ustedes han ido, que los estamos acompañando? ¿Para qué, señor? Muchas, muchas gracias. Agradezco mucho a estos pueblos, a estas provincias ecuatorianas. Nos acogió el cónsul. Muy bien, muy gracias. Nos atendió en todo momento, brindándonos toda clase de ayuda, de apoyo, y para que les agradecemos bastante a todos los capitanías a donde nosotros nos hemos presentado en busca de estos hermanos extraviados. Estuvieron en Puerto Bolívar, también tenemos conocimiento de que les enseñaron unas embarcaciones. Sí, muchos nos hemos ido a una isla, hemos entrado a donde entramos con el señor capitán de Capitanía de Puerto Bolívar, porque no nos dejaban, no nos daban esa entrada, y sobre el señor nos ha llevado, hemos entrado en busca de embarcaciones, que hay muchas embarcaciones perdidas de muchos años, mucho tiempo ahí, pero fue en vano también, porque no encontramos nada de noticias buenas en Centrado. Hoy día se encuentra, es un cuartel donde hay muchas personas, pero no estaban ellos, no están, nos hemos buscado bien. Tenemos conocimiento que el cónsul de Guayaquil informó, facció, ¿qué hizo inmediatamente ante la presencia de ustedes, ante su pedido? Sí, sí, le damos gracias a ellos, porque se movilizaron en ese momento a facciar a todo, a todo momento salieron en busca de puertos, llevando casualmente la foto de la embarcación Leonela, y llevando la foto de los cinco extraviados que buscamos, y para que sí, ellos salieron en todo momento, una capitana de la capitanía del puerto de Guayaquil. O sea, ¿se tiene ya conocimiento en Isla Galápagos? Todo, todo, todo lo que es, esto, Puerto Bolívar, Isla Galápagos, en Guayaquil, secotoriana, todo, todo ya tienen en conocimiento, están mucho ayudando, por todo, están buscándolos ahí. Ahora nos encontramos recorriendo toda la zona de litorales, con la finalidad de dejar estos afiches que usted tiene en mano, con la finalidad también de que si ven a los náufragos o los tienen en algún sitio secuestrados, que los devuelvan o que informen a la capitanía de Perú o de Ecuador con la finalidad de que sean repatriados a Perú, ¿no? ¿Usted qué invoca a las capitanías o a la gente de que puede encontrar a los náufragos? Así nosotros quedamos esa invocación, pidiéndoles, implorándoles de que en algún, esto, una noticia que corra por ellos, que les quedamos los números de teléfono, le quedamos todo por internet para que hagan llegar esto, estos avisos para poder, vuelta, de repente regresar en busca de ellos, así es. Muchas gracias, señora Fana. Muchas gracias. Gracias.